¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Los invitamos hoy a recorrer con nosotros el Museo de la Grappa en Bassano, una ciudad famosa de Vicenza en el norte de Italia, y trasladarnos muy cerca de allí, para recorrer Poli, una de las más famosas destilerías de grapa del mundo, que ya estamos. Conociendo. Hay cinco regiones en Italia históricamente dedicadas a la producción de la grapa. Son el Piemonte, Lombardía, Trentino, el Véneto y el Friuli. El Véneto es la más importante, con el 40% de la producción en Italia. La grapa es un destilado único en el mundo, porque se obtiene de una materia prima sólida, el orujo de la uva. Todos los otros destilados son obtenidos de una materia prima líquida, como el coñac y el armañac, que nacen del destilado de vino, así como el whisky de la malta líquida, o el calvado de la sidra de manzanas. En el corazón de la región del Véneto, muy cerca de Venecia, encontramos la encantadora ciudad de Bazano del Grappa. Bazano, un floreciente centro económico y cultural, bañado por las aguas del río Brenta, navegable en muchos tramos en su recorrido, donde encontramos casas y palacios con frescos en su mayoría en el exterior de las viviendas, representan el poderío, que significó en su época, ser el nexo de unión entre Venecia y el mundo germánico. En el monte Grappa, se desarrollaron violentos combates durante la Primera Guerra Mundial, contra las tropas austríacas, que querían dominar el lugar. Las tropas italianas resistieron heroicamente, y lograron mantener su posición, aunque murieron 24.000 personas en una sola semana. Según la leyenda, el monte Grappa albergaba numerosos destiladores clandestinos, que producían esta bebida. Por esta razón, Bazano es considerada la capital de la Grappa. Bazano fue fundado en el año 998, hace más de mil años, y es famosa por su puente de madera, proyectado en el 1500, por el famoso arquitecto Paladio, destruido en la guerra, y vuelto a construir. La elección de la madera en lugar de la piedra, fue por la velocidad de las aguas del río Camino al Mar, ya que este material, es mucho más elástico, y Paladio no se equivocó, ya que a pesar de los combates, pudo mantenerse. Tiene 64 metros de largo, y 8 de ancho, cubierto por un techo de madera, y apoyado sobre dos filas de 19 columnas. Aquí podemos observar todavía en las paredes vecinas, las perforaciones de la metralla. A la historia de Italia, se suma la historia de la grappa, palabra derivada al parecer del latino, grapulus, racimo de uva, y la definición exacta de esta singular bebida, es la de un aguardiente, o acuavite, como se le llama en italiano. Tras haber disfrutado en bazano, del museo de los combatientes, en el mismo puente, y cruzando una de sus antiguas entradas, en frente, en el llamado Palacio de las Cabezas, del año 1400, nos encontramos con el museo de la grappa poli, el primer museo de Italia, dedicado al más italiano de los destilados. El núcleo principal del museo, está constituido por una selección, de textos antiguos y modernos, sobre la grappa, y el arte de la destilación, y es propiedad de Giacopo Poli. En el museo se presentan, con elegancia y fineza, aspectos de la historia, de la destilación y de la grappa, en un circuito didáctico, corto, pero provechoso. En la primera sala, encontramos elementos usados, para la destilación, y la exposición de documentos gráficos, y se puede conocer, cómo ha ido evolucionando el trabajo, desde los primeros alquimistas, que buscaban un elixir de la larga vida, a los médicos renacimentales, que destilaban hierbas y flores, para fines farmacéuticos, hasta los que elaboraban aguardientes. En la segunda sala, encontramos alambiques, instrumentos para la producción de la grappa, con descripciones fundamentalmente, de la materia prima, el orujo, y los diversos métodos para destilar. El museo tiene como objetivo, demostrar que la elaboración de la grapa, y su consumo, son una cultura en ese país, y un arte insuperable, al que han pretendido sumarse algunos países, aunque hayan modificado los métodos, y obtenido otras bebidas, o como en nuestro caso de Mendoza, la elaboración de la grapa, fue importante durante mucho tiempo, quedando ahora, algunas nuevas destilerías, que la elaboran solamente, como producto artesanal, ya que no existe, una cultura tan ascendrada, como en Italia, para su consumo. Y como nos entusiasmó la idea, decidimos conocer la historia de los poli, y viajamos hasta el lugar, donde se encuentra, la antigua y famosa destilería, Skiabón, a muy pocos kilómetros. Pasamos en nuestro viaje, por una de las antiguas ciudades amuralladas, con dos castillos, uno superior y otro inferior, cargado de historias y leyendas, y de una tradición ya milenaria, las grandes partidas de ajedrez en la plaza, con piezas, que son personajes vivientes. Es Maróstica, famosa por una partida realizada en el año 1400, cuando los propietarios de los dos castillos, se batieron en un duelo pacífico, una partida de ajedrez, para disputarse el amor de Leonora, la hija mayor de un noble, Tadeo Parisino, quien hizo construir el gran tablero, que aún se mantiene, como la misma tradición que se conserva, de hacer esta partida, en el mes de septiembre, de los años pares. Y llegamos a Esquiabón, donde la familia Poli hace grapa, desde hace más de un siglo, cuando el bisabuelo de Jacopo Poli, llamado Gio Bata, producía sombreros de paja, una actividad muy rentable en esa época, y que aún se mantienen como símbolo, en la misma destilería, y se lo coloca, a veces, cuando hacen la destilación. Gio Bata tenía como pasión, hacer grapa, y construyó un alambique móvil, en una pequeña carreta, y viajaba de bodega en bodega, destilando el orujo, entregándole una parte al contratista, a cambio de la materia prima. En 1898, los Poli, se convirtieron entonces, en fabricantes de grapa. Como la elaboración le dio sus frutos, Giovanni, hijo de Gio Bata, decidió instalar la destilería, modificando una caldera a leña, de una locomotora. De principios férreos, y una moral intachable, inspiró a sus hijos, a seguir con el negocio, y así sucesivamente, hasta llegar a esta última generación, que adaptó las instalaciones, a las modernas exigencias, sin modificar sus orígenes, y siguiendo, las viejas enseñanzas. No fue fácil convencer a sus antecesores, a modificar los gustos, y fue el joven Jacopo, el encargado de demostrar a su padre, Tony, que había que refinar la vieja grapa, y obtener una más suave, más armónica, más gustosa. ingresar a este lugar, es entrar a un gran museo, que increíblemente funciona, como destilería, ya que se utilizan, los mismos elementos de cobre, conservados desde entonces, más todos los agregados, de última generación, como el acero inoxidable, y la maquinaria, para envasar, y estacionar, como barricas de roble, o tanques de acero. Fuimos recibidos, por el propio, Jacopo Poli, quien nos contó, la historia de su familia, con mucho orgullo, y destacó como, para lograr la grapa, que hoy elaboran, tuvo que aceptar, que su padre, lo destinara a hacer, sus experimentos en la noche, mientras la destilería, funcionaba de día, con los mismos métodos, que se usaba, entonces para la grapa.